¡Hola! ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo flash de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Leicester campeón de la FA Cup por primera vez en la historia. Con un golazo del jugador belga y un partido impecable del guardameta danés, le otorgaron el título a su equipo. El VAR anuló un gol del Chelsea en la recta final. Los Foxys hicieron historia una vez más contra uno de los mejores equipos del continente. El Leicester fue capaz de anular a los de Tuchel durante la primera hora de juego en la que Werner volvió a dejar muestras preocupantes de que cada día está más desconectado e inseguro de su juego, y eso lo aprovecharon los Foxys para asentarse en el encuentro. En la segunda mitad, cuando parecía que era difícil que pase algo en alguna de las dos áreas, Thielmans se inventó un disparo de 30 metros que se coló por la mismísima escuadra de Kepa, que no pudo hacer absolutamente nada para detener el disparo del belga. De esta manera, el Leicester gana su primera FA Cup en su historia. Si te gustó el video, dale like y suscribite para no perderte nada, nada, absolutamente nada, del contenido de CMQ. ¿Cuántos minutos quedan? Nos vemos la próxima. Chau. ¡Suscríbete al canal!